Soy peluquero, soy roquero, vamos Vamos Me gusta el ross, ross and ross, me gusta el ross, ross and ross Pero sigo, 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 sigo siendo el rey Uno, dos, tres, cuatro ¿Por qué me vas? Tú me vas, me pones a mí ¿Por qué me das? Yo es esta ¿Por qué me vas? Tú me vas, me pones a mí ¿Por qué me das? ¿Por qué me vas? Tú me vas, me pones a mí ¿Por qué me das? ¿Por qué me vas? Tú me vas